En Canadá no solo los perros son parte de la familia, sino también las plantas. Cuando las temperaturas comienzan a bajar y las calles se cubren de nieve, es tiempo de guardar las plantas en invernaderos donde pasarán el largo invierno. Desde principios de octubre y hasta finales de mayo, las plantas de muchos canadienses son guardadas en invernaderos. Algunos son públicos y otros privados. La Alcaldía de Toronto coordina 11 invernaderos al aire libre y uno en interior. El invernadero designa un espacio a cada persona para que coloque sus plantas. El lugar provee de calefacción, luz, agua y herramienta de jardinería. Es responsabilidad de cada quien regarlas y cuidarlas periódicamente. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.